Ya estamos de vuelta, que bueno que sigan con nosotros, por cierto, Carlos nos acaba de regalar este osito a la primera persona que llame al estudio, bueno se va a poder ganar el oso que justamente repele el polvo y el agua, ustedes lo van a poder recoger justamente en la lóndiga directamente en el stand de Carlos, recuerden la marca es Carleto para que ustedes lo busquen ahí en la lóndiga. Y bueno también quiero hacerles recomendaciones y es que justamente si están buscando la ropa de tendencia lo pueden encontrar con los amigos de Morado en Alcalá número 100, recuerden que ellos han vestido durante los meses de programación de Tu Buen Día para que los encuentren, los pueden buscar en redes sociales como Morado MX y también saben algo los pueden encontrar en diferentes plazas como por ejemplo en Plaza Bella, Plaza Pabellón Salina Cruz, recuerden que tienen desde el 20 hasta el 50% de descuento y aprovechen la oportunidad porque justo en el centro, bueno pues tienen estacionamiento gratis a las personas que compran en la tienda solamente presentando el ticket en la calle de Morelos. Aparte nos atienden super bien estos chicos, un saludo a todos los chicos de Morado que aparte siempre están como en tendencia en todos los colores y hay dos niveles, abajo es para caballeros, arriba para damas, pero ahora que te parece si vamos a ver esta cápsula de manualidades Miguel. Miguel Fiestas presenta Como cada martes y jueves ya nos encontramos con nuestros amigos de Manualidades Miguel y de Globos y Fiestas Miguel para hacer diferentes manualidades, en esta ocasión nos toca hacer este recuerdito que es para bautizo, que ustedes lo pueden regalar a todos sus invitados, quizá también para adornar, es muy sencillo. Muy fácil, muy práctico, es una idea que siempre se le ocurre a la maestra Mari, así que muy buenos días maestra Mari, coméntenos cuál es el material que vamos a ocupar para hacer este frasquito con esta línea de letras. El stencil, es el frasco, la diamantina y la pintura que se llama GES, dulces, los dulcecitos, también vamos a utilizar un pincelito que nosotros le pongamos algún moñito o algo a nuestro bote. El toque final. El toque final. Primero vamos a empezar limpiando el bote, lo limpiamos bien, bien, bien el bote, ya que esté bien limpio le ponemos el stencil. ¿Ese stencil necesita que le pongamos diurex, masking, algo para que no se mueva o es especial? No, no necesariamente, si ustedes lo pueden agarrar nada más con la mano o si quieren también se le puede poner diurex o en este caso, como este stencil es como adherible, pues mire perfectamente se queda pegado el stencil en el bote. De ahí vamos a utilizar la pintura y le empezamos a pegar aquí, mire, a rellenar en estas partecitas de donde tenemos la mano. ¿Como cuántas pasadas le tenemos que dar? ¿Dos? ¿Una? No, le tenemos que dar como tres pasaditas para que esté bien cubierto. Mire, ahora encima de esto, antes de que se seque, le vamos a poner un poquito de diamantina. Miren, ahí ya está. De brillito. Vamos a echarle. Vamos a ponerle un poquito, vamos a ponerle encima de esto. Ok. Como está seco, más bien como está mojado todavía, se pega bien la... Sí, todavía se ha ido de bastante, si lo quitamos en este. Despacito. Y ya queda. Y ya queda. Lo que necesitamos. Para darle el toque final, en este caso estamos haciendo un recuerdito de bautizo porque es una niña y por eso estamos ocupando color rosa. ¿Hasta dónde lo corto? Más, ¿verdad? A ver, vamos a ponerle, vamos a hacerle el mojito. Vamos a amarrarlo. Y lo amarramos. Le damos los... Este vamos a hacerle un moño muy sencillo. Ok. Nada más la... El típico. El normalito. El típico moño normal que se hace. Porque a veces menos es más. Sí. Entonces aquí se aplica eso. Aquí le ponemos que le vamos a tratar que queden los dos frentes del listón porque este sí tiene frente. Ok. Tiene derecho revés. Estos listones que están decorados también los podemos encontrar acá, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hay de diferentes tamaños, también grosores. De diferentes modelos, colores. Y es así como quedan estos frasquitos con dulces. Miren, aquí está la prueba que trabajamos con diamantina. La verdad es que siempre me encanta embarrarme de lo que sea que estemos trabajando. Pero estos botecitos, pues es una excelente opción para que ustedes den de recuerdo. Ya les comentaba, en la parte de atrás tenemos botes de diferentes tamaños, modelos. Ustedes pueden venir aquí y darse una vuelta. ¿Dónde se encuentra la tienda, maestra? En Colón y Armenta y López. Perfecto, pues ahí está la dirección para que ustedes vengan, se den una vuelta y escojan cuál es el material que necesitan, el material ideal para hacer un recuerdo. Siempre bien asesorados, pues obviamente de las expertas como lo es la maestra Mari, que siempre nos está acompañando, nos está enseñando cosas nuevas y novedosas que se están ocupando dentro del mundo de las manualidades. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Por acompañarnos y es un gusto para mí siempre terminar con un bonito arreglo, con un bonito recuerdo que sin duda es una excelente opción para regalar. Regresamos al estudio con más información y seguimos aquí en Tu Buen Día. Miguel Fiesta presentó Ya estamos de regreso del estudio y miren, ya nos llegó muchísimo amaranto aquí al estudio, nos vamos a comer, creo que todo lo que está acá, porque ahora nos acompaña Nayeli Cuevas de Centriol AC y Enrique Rendón del proyecto Amaranto de Mesoamérica. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Muy buenos días. Grandes invitados y bueno, sobre todo que ya mencionamos que aquí tenemos algunos de los productos que ustedes realizan, pero nos encantaría que el público sepa más acerca de ustedes. Como asociación y cómo apoyan también a aquellas mujeres que quieren trabajar y que les interesa el producto como lo es el amaranto. Bienvenidas. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, somos parte de un proyecto de vida, se llama Centro de Desarrollo Comunitario Centeot. Es una asociación civil que ha trabajado durante 28 años en comunidades del Estado. Tenemos diferentes proyectos. Uno de los que, bueno, hoy pueden apreciar los productos es Amaranto de Mesoamérica. Trabajamos con hombres y mujeres, campesinos y campesinas de las comunidades de Valles Centrales en la producción de esta planta milenaria. Otro de los proyectos es, como bien lo comentabas, Ban Comunidad, que es un proyecto de microcréditos con mujeres de escasos recursos, a quienes se les otorga un proyecto a una tasa mínima con únicamente el objetivo de crear un negocio propio. Y así ellas puedan salir de la barrera de la pobreza, que tenemos muchos casos en este Estado. Ok, muy interesante lo que comentas, Nayeli. También nos acompaña Enrique Aurora. Sí, en el caso del Amaranto, ¿ustedes van acompañando al campesino desde el momento de cómo deben de sembrarlo, cómo cuidar la planta hasta ya empaquetarlo como tal? Sí, la idea del proyecto es que en las comunidades de Oaxaca se pueda producir, pero también consumir el Amaranto por sus propiedades nutricionales. Y este proyecto lo iniciamos hace 20 años, en el cual las familias campesinas aprenden a cultivar el Amaranto y a poderlo consumir para hacerlo un hábito alimenticio. La idea es que el Amaranto lo podamos consumir diariamente, alrededor de 50 gramos de Amaranto diario que podamos consumir, para así poder aprovechar sus propiedades que son alto contenido de proteína, es una proteína de alta calidad biológica porque tiene un aminoácido muy importante que es la lisina, que está relacionada directamente con el desarrollo intelectual de los niños. También tiene calcio, que en las comunidades lo proponemos por la gran descalcificación que sufren las mujeres en su mayoría, por el tema del amamantamiento. El calcio que tiene el Amaranto es un calcio de alta similidad. Entonces, las bondades del producto lo van aprovechando las familias, pero también estamos generando a partir de eso alternativas económicas, que las familias campesinas puedan tener un ingreso más a través de tener asegurado el mercado del Amaranto y que todo mundo lo pueda consumir. Enrique Nayeli, estamos viendo en pantalla lo que es la planta original del Amaranto. Por ejemplo, aquí en Valles Centrales, ¿dónde encontramos esta planta? Hay algunos terrenos donde se están sembrando. Ustedes, como proyecto de Mesoamérica, ¿tienen sus propios terrenos para poderlos sembrar? Sí, Amaranto de Mesoamérica trabaja en lo que es Sierra Sur y Valles Centrales de Oaxaca, en las cuales, en estas comunidades, pues se viene cultivando y se viene también consumiendo. Y también, bueno, vemos, es una planta milenaria muy hermosa, muy exuberante, que nos permite también ver y que además es muy resistente a la sequía. De la parte hasta arriba de la planta, ahorita eso que estamos viendo en pantalla, es de donde se desprenden ya estas bolitas blancas, digamos que ya conocemos como el Amaranto comercialmente. Así es, esta es la semilla que, bueno, se recupera de la parte alta del Amaranto y ya reventado creamos lo que es el cereal. En Amaranto de Mesoamérica creamos una diversidad de productos con el único enfoque de llegar a las comunidades más marginales de nuestro estado y ofrecerles a nuestros niños y a nuestras niñas productos de alta calidad nutricional, pero además que compitan con la comida chatarra, con los productos que tanto daño nos hacen. Ahora, yo creo que no solamente nos encontramos con un problema que es la desnutrición, sino también ya temas muy graves de obesidad. Entonces, esta es una propuesta que se hace a la comunidad en general, pero sobre todo a nuestra gente, a nuestros oaxaqueños y oaxaqueñas de escasos recursos que, bueno, presentan una gran necesidad de productos de calidad, de proteína, de vitaminas y de aminoácidos que esta planta milenaria lo tiene. Sí, aquí podemos ver cómo está la semilla, de acá ya brota todo. Son, pues, súper chiquititas. Imaginar que de ahí sale esta planta enorme y, bueno, toda la producción que hay en cuestión de comida. ¿Nos pueden comentar acerca de, pues ya ahora sí, la variedad de productos que podemos hacer con el Amaranto? Sí, bueno, tenemos lo que es, lo que conocemos nosotros, la semilla, que pasa por un proceso de reventado y tenemos ya el cereal, que es lo que normalmente conocemos. Este es muy bueno en el cual se puede aprovechar directamente, lo podemos consumir, inclusive hacer unos huevos revueltos con Amaranto y todo esto. En panizar, tenemos también la harina de Amaranto y estamos teniendo un producto como una malteada, le llamamos con Amaranto y chocolate para sustituir todos estos productos que de repente estamos desayunando. Así es. Y, por ejemplo, ahí ya también tenemos para los antojitos que decía. De churritos. De evitar las cosas, pues, empaquetadas ya comercialmente, churritos salados o ya las barritas con chocolate, ¿no? Que nos ayuda a, obviamente, quitarnos también esa ansiedad de comer comida chatarra por sustituirlo por algo más sano. Claro. Que nos está dando propiedades a nuestro cuerpo. Y en este caso, ¿a ustedes dónde los podemos encontrar para que las personas consuman sus productos? Bueno, nos encontramos en las tiendas naturistas, que se encuentran comúnmente en el centro de la ciudad. Amaranto de Mesoamérica, la fábrica, está en el municipio de Cimatlán de Álvarez. Ahí también está la sede de Centeot, la asociación civil. Y, bueno, tenemos en nuestra página de internet, los invitamos a que entren para que conozcan el trabajo que estamos realizando, no solamente, bueno, aquí en la ciudad, sino, por ejemplo, en las 3.200 mujeres que conforman el programa Bancomunidad, el día de hoy están recibiendo capacitaciones para que en sus huertos, en su patio, puedan sembrar esta planta, y así mismo, pues, generar una serie de productos o de alimentos para su familia. Muchas gracias, Nayeli Enrique. Y a las personas que nos están viendo, vamos a regalar un kit, ahorita armamos un pequeño kit de amaranto, para que las personas que nos están viendo, igual, llamen y se van a ganar un kit de nuestros amigos de Centeot, para que ustedes también degusten todo esto que se puede hacer, que se puede preparar con el amaranto. Muchísimas gracias por venir a compartir. Gracias, un aplauso, que sigan más años de éxito a esta gran empresa, porque ya es una empresa que han formado con mujeres también oaxaqueñas, muchas felicidades. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta. Esto es Tu Buen Día.